En la solea de mis noches y luna, busco el alucero de tus ojos verdes y como una loca repito tu nombre porque me da miedo de tanto quererte Tengo que buscar la vía con la luz de tu traición Soy esa rama que ya que nadie da compasión Mi pelo negro, mi pelo Pa' que lo quiero serrano Si ya no tengo consuelo de la ceja de tu mano Mi carne de flor morena De que me pese a servir Se atormenta la pena porque no sepa ti Y este dolor que me muerde Es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojillos verdes Maldigo que ya maldigo tu corazón No sé si viniste a la tierra lejana No sé si eras rubio, moreno, valiente Pero si acuerdo aquella mañana Me dejó sin vía Tus ojitos verdes Yo ahora paso por la vía Igual que una maldición Yo que tanto te quería Ya no tengo solución Mi pelo negro, mi pelo Pa' que lo quiero serrano Si ya no tengo consuelo de la ceja de tu mano Mi carne de flor morena De que me pese a servir Si me atormenta la pena porque no sepa ti Y este dolor que me muerde Es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Tus ojillos verdes Maldigo que ya maldigo tu corazón